Diferentes instituciones que conforman el Fondo de Agua y Agricultura Cacahuatique Este han visto la necesidad de realizar buenas acciones en beneficio del medio ambiente durante varios meses. Y este año el lema es hay que recuperar la tierra. La tierra está viéndose degradada y es importante mantener la biodiversidad y los hábitats. Los hábitats naturales. Eso puede ayudar a combatir los patógenos, las enfermedades. O sea, la biodiversidad ayuda a controlar los patógenos y en este año de COVID es algo importante. Pero también la biodiversidad y los hábitats nos ayudan a tener servicios ecosistémicos. ¿Y qué son los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, poder tener acceso a agua. Las buenas acciones ya muestran muy buenos resultados. Entre ellos el aumento de agua que beneficia de gran manera a la población, ya que en años anteriores se había visto muy afectada por la escasez. El invierno fue bueno el año pasado, también ha influido mucho de que los trabajos que se están haciendo en la zona del Cacahuatique, en la zona de recarga. Eso lo podemos observar, nosotros hemos hecho una gráfica, como ustedes pueden ver, el comportamiento de los caudales que ha tenido, en este caso, las fuentes de agua de Endesa. La línea celeste, como pueden ver ustedes, son los aforos que nosotros hemos hecho en tiempo de invierno y la línea café, lo que hemos hecho en tiempo de verano. Ahí pueden ver ustedes, durante el periodo de cinco años, cómo es el comportamiento de que se ha venido. Si ustedes pueden observar, venimos de un 23.55 que nosotros recibimos cuando entramos a Endesa. Prácticamente en todos los años lo que iba era disminución del agua. Pueden ver ustedes, desde el año 2020 al 2021, el aumento que ha tenido. Parte de eso, como les digo yo, puede influir el invierno, pero también lo que hemos estado trabajando en la zona. En un 8% ha aumentado el agua en este 2021, que abastece los municipios de San Carlos, San Francisco, Gotera y Chilanga, donde actualmente hay 3.132 usuarios de Endesa, sin contar quienes se abastecen a través de las adescos. Las acciones que están llevando a cabo son obras de conservación del suelo, barreras vivas y muertas, diques de contención. Y hay una cosa importante, que es la educación ambiental que se está dando en las comunidades. Lo que estamos realizando, pues se está viendo sustancialmente el caudal del agua aquí en el río San Francisco. Si ustedes han sido un poco cuidadosos, se ha mantenido el caudal del agua en pequeñas cantidades, pero no se ha cortado el río lo que ha pasado anteriormente. Entonces ahora esa es prueba de las actividades que estamos haciendo. Al ver la necesidad del medio ambiente, las instituciones continúan trabajando en obras de conservación y buenas prácticas agrícolas para proteger la zona de recarga hídrica y que los resultados sean satisfactorios. El 2019 al 2020, que es un año anterior, al 2019 se hicieron trabajos en lo que es la quebrada del Zapote. Es ahí donde podemos ver que en 2019 teníamos una producción de 19.61 metros cúbicos de este litro sobre segundo, en lo que es la tanquilla principal. Y al siguiente año, ya después de haber hecho las obras de conservación, tal vez el aumento no fue grande o, como lo podemos decir, bastante significativo, pero tenemos un aumento porcentual de 19.91 litros sobre segundo. Así como las instituciones responsables con el medio ambiente realizan buenas acciones, se espera que la población a diario pretenda proteger la madre tierra, que tan importante es. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.